Música Bueno, el día de hoy vamos a hacer una ensalada de vetraba con zanahoria muchos pueden decir que es una receta fácil pero hay muchos que también no saben cómo hacerla entonces no sé en el lugar donde se viven como conozcan, pero aquí en Ecuador este aquí es vetraba porque tiene otro nombre también bueno, zanahoria también le pueden agregar si quieren papa y después también pueden huevito cocinado yo voy a hacer de dos formas la ensalada una con mayonesa y la otra con ensaladita de cebolla otros si quieren también agregan tomate limón y sal bueno, ahorita vamos a a cortarle hay unos que la cocinan entera pues como dice mi el nombre de mi canal que así cocino yo listo, así así yo la hago la parto a la mitad vamos a poner la otra listo listo la zanahoria igual también ya no encuagamos bien la zanahoria también la partimos a la mitad con mucho cuidado listo y mientras seguimos cortando esto ya vamos a ponerlo en un ratito a hervir hasta que hablando listo listo bueno, vamos a poner a hervir el agua mi cocina de gas pero la he hecho como industrial hasta que la haga arreglar bueno, vamos a agregar la veterava y la zanahoria listo ahí también podemos poner uno o dos huevitos según los que le gusten pues a mi hija no le gusta el huevito duro entonces nada más para mi gordo y yo ya cuando ya el huevito esté cocinado se lo retira y si le falta la veterava pues con un cuchillito vamos viendo si ya está blanda para poder retirar ahí dejamos que hierva y volvemos después de un ratito hemos pelado la veterava ¿no? cuando mientras esté hirviendo ustedes pueden hacer con un cuchillito ustedes ven que ya está sobre la zanahoria igual aquí ya tengo pelado y aquí dejé uno para pelar y ustedes vean que es fácil hay muchos que van a decir ay pero como se peló la zanahoria pues vean así nomás ponen siminta la cascarilla o otros también la hacen así se raspan y se le hace más fácil pero a mí se me hace fácil así ¿verdad? listo ahora vamos a picar para que salga en un cuadro bien chiquito tratan de hacerle como que fueran a picar una cebolla y le hacen así uno dos hasta tres hasta donde ustedes pueden y vean que le van a salir los cuadros bien chiquitos para que les haga bien menudita la ensalada porque hay veces que salen unos cuadrotes y ahí como que da decepción porque mi hijo a veces así me ha hecho la ensalada pues ya está aprendiendo bueno seguimos picando por ahí escuchan los ladridos que se agotaron los perros ahí van peleando bueno ahí le siguen picando picando si quieren como que más chiquita más chiquita y ya tenemos aquí ustedes pueden ver la veterana chiquita lo mismo la zanahoria la zanahoria también les cortan así finitas una dos según el grosor de la zanahoria tres rebanadas y ahí en tirita también lo más finita que puedan para que les salgan los cuadros bien chiquitos y le pican rápido sin miedo que se vayan a cortar porque no no se van a cortar como ya está blandito todo el cuchillo rueda y listo así hacen con el resto y ya no nos regresamos con todo picadito y le vamos a colocar ahí la mayonesa bueno ya aquí tenemos picada la veterana con la zanahoria revolvemos bien y acá en una sopera saqué un poquito porque yo les dije que iba a ser cuando es con cebolla y cuando es con mayonesa pero como la mayoría va a comer con mayonesa solo saqué un poquito entonces aquí yo ya tengo hecha la ensaladita de cebolla con limón salsita usted le puede agregar hierbita o perefil un poquito de aceite también bueno vamos a agregar aquí y esta ensalada usted la puede acompañar con un pollito al horno un pollito moreno puede ser carne frita con un esposo de carne con todo lo que usted quiera puede acompañar la ensalada de betraba un pescado frito bueno y ahí vamos a ponerle un chasito de huevitos este es huevitos de pato no sé si habrán comido pero es muy rico solo que hay que dejarlo un poquito más de tiempo no es como el del pollo porque el huevo del pato es más duro tiene más membrana o sea su cáscar es más gruesa entonces se lo dejo un poquito más bueno ahora aquí tenemos la le vamos a poner la mayonesa este es para los que no están haciendo dieta o sea para los que no son light o para los que después de esta ensaladita se toman una colita light pero es aunque digan que esta comidita es mucha grasa pero una vez al año no se daña entonces esto de aquí lo vamos a acompañar con una carnecita frita la mayonesa más queda con eso no una carnecita frita un poquito frito un hígado frito apanado bueno muy delicioso espero que lo hagan que les guste mis ideas y también les doy unos pequeños con que lo pueden acompañar y cuando es con mayonesa también pueden ponerle al que le gusta pues huevito duro y listo chicos están mis dos ensaladas espero que les haya gustado no olviden suscribirse bye y y y y y y y y y Gracias.